No le vaya bien, así debe haber empezado, y este debe ser ya Wiley Ahm, creo que tendrá que dar, no tengo ni la más mínima idea, pero Mega Booster Ahí va, ahí está, ahí encima El único pro que le puedo poner, pero perdón Este méndigo traidor cayendo por encima Hay que estar bien atentos, porque este desgraciado sí te plancha Ok, hasta ahorita todo tranquilo y bien Santo Dios, casi me pega Señores, mi corazón está latiendo a 500 por segundo Digo, no sé si eso sería posible, pero Se dan una idea de lo que les quiero permitir Estoy a punto de eliminar Wiley Una carga más de Mega Booster ya es mía Hay una más, una más, una más, una más, una más Vamos, 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 vamos Sí señor, adiós Wiley Pero como eres un cobarde, seguramente vas a ir a tu fortaleza oculta Como en todos los juegos de Mega Man Estamos a punto de acabar Mega Man 5 señores Ok Ay, vete a la guerra Tengo una vida extra Y aquí Ay, en serio Vamos a ir aquí Voy a llegar con Wiley pelón Tengo 8 vidas, ya me vale, es verdad No me va a regresar Dice a Upstage No importa No importa No importa En esta vida lo vamos a dar Ay, no va Por favor, en serio O sea, me lo tengo que echar sí o sí Ya, tanque de la fría de aquí para adelante O sea, tanque de la fría de aquí para adelante Si pierdes el Mega Booster Cuando te pega Queda con este Ah, no, 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 no Es comit El problema de ahorita es que te tienes que quedar quieto para que detecte a Wiley Espérate de energía Ya no me voy a regresar Si algo falta todavía queda el Mega Tango Estamos bien Ya casi, ya casi, ya casi Estamos a un golpe Ya se acabó bien Pero Tenemos el Last Resort Que es el Mega Tank Estuve guardando con tanto Anhelo Para acabar este juego No voy a dejar que se me olla de las manos Wiley Wiley Arrodíllate Estás a punto de ser eliminado, compadre Uno más Y ahora sí estoy Ay, fuiste mío Estamos en la quinta entrega de este juego Hemos terminado cinco juegos de Mega Man Y los voy a dejar disfrutar el final solamente para intervenir y traducir lo que sea conveniente Les agradezco por haber estado conmigo Se despide su amigo de Carlos de Miflase Hasta luego ¡Suscríbete al canal!